Este día, y en cumplimiento del relacionado decreto del Congreso de la República, develamos la nueva rotulación y la placa conmemorativa del estadio, además de darle el crédito que merece la familia Guamuch Flores al devolverle el uso permanente de dos butacas remodeladas de palco, las cuales siempre estarán a su disposición. Doroteo Guamuch Flores es el nombre del gran atleta que además de tenerlo ahora en el Estadio Nacional, lo llevamos marcado cada uno de los guatemaltecos en nuestro corazón. Lo importante es que hoy se va a develar su nombre y un lugar paradigmático, como es el Estadio Guatemala, el Estadio de Fútbol, cada domingo se va a oír en todos los medios de comunicación su nombre. Pero ese es importante por el mensaje que le estamos mandando a la población. Un mensaje de no racismo, de somos guatemaltecos y que Guamuch es un apellido nuestro y nos honramos de tenerlo. Así es que el que estemos tomando este tipo de decisiones como nación, el que estemos quitando el pasado de Guatemala o tratando de reconstruir un presente para tener un mejor futuro, en donde el racismo, el clasismo, el sexismo y todo aquel tipo de segregación que puede existir desaparezca de nuestra sociedad y nos vaya haciendo una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, en donde todos verdaderamente podamos ser iguales ante la ley. Nosotros agradecidos porque sí, hay mucha gente que se recuerda de él, definitivamente. Y entonces, en ese sentido, pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que tratar de ser mejores en ese sentido para que lo que él hizo no haya sido en vano. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto con todo lo que él nos enseñó, más que todo con la humildad que él siempre nos hacía. Gracias.